¡Suscríbete al canal! ¿Clavas? No, ni se te ocurra. O sea, ni se te ocurra. ¿Clavas? Que quede vueltas el aguacate, cuchillero. Que quede vueltas el aguacate. Muy bien. Madre mía, qué arte tienes. Parece que mañana vengan los reyes. Es que yo creo que es el día más especial de mi vida. El día más que yo. Especial de mi vida. Hoy. Sinceramente. Yo creo que ayer tuviste una suerte y que sí que fuera el rey. Bueno, yo no creo que sea suerte. Yo creo mucho en el universo y cosas de estas. Pues esto es suerte. Bueno, coño, que la gente me quiere también, coño. Sí, 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 sí. Hombre, claro, ¿cómo voy a pensar solo en el universo? Claro que la gente te quiere. ¿Qué necesito para qué es? ¿De qué? Oye, oye, ahí había cápsulas, tío. Es que se han amontonado y ha petado. O sea... Escúchame, es que está aquello roto. Y el que se la se ha tirado ahí, pero... Vale, gracias. Cariño, al plástico, por favor, de mi vida y de mi corazón. Yo no he sido. ¿Las cápsulas van al plástico? Yo no he sido. ¿Las cápsulas van al plástico? Yo no he sido. No, mi amor, no. Eso es plástico. Estoy orgullosa de no haber sido. Y yo... No, es como las servilletas. Yo no sé cómo se hace, la verdad. El papel usado va al orgánico, pero las cápsulas de café, Jesucristo, de mi corazón, no van al orgánico. ¿Y el café de dentro? El café de dentro da igual, mi amor. Una cosa, Miki, a ver si tú lo sabes. Las cápsulas de café van al plástico. Todo el mundo me lo pregunta a mí. No, van a un reciclaje especial, pero... Claro, claro, pero si no tenemos reciclaje especial, no van al orgánico, ¿no? ¿O estoy yo loca? Está súper chulo. El orgánico no, ni de cuenta. Es que los han tirado el orgánico y me estaban discutiendo porque tienen café dentro. Pero por favor... O sea, ¿qué hago, cariño? Podéis coger un cuchillo y matarlos. Qué guay que os hayáis despertado solitos, sin música, sin nada. Esperemos que este ímpetu que tenéis os dure mucho. Sospechamos que no va a ser así. Sospechamos que mañana ya se habrá acabado. Entonces, cositas. Las personas que entran en Operación Triunfo se someten a un examen foniátrico. ¿Vale? Vais a tener muchísimo trabajo, vais a cantar mucho durante muchas horas y necesitamos saber cómo estáis vocalmente, cómo estáis foniátricamente. Estáis todos tocaditos. Entonces, si seguís las recomendaciones de Mamen, si seguís las recomendaciones de la doctora y, sobre todo, descansáis y no berreáis y no estáis todo el día cantando, creo que podremos seguir trabajando con vosotros. O sea, de verdad, cuando insistimos en descansad, descansad, es porque es la mejor manera de cuidar la voz. Lo del agua es importante también, que os hidratéis bien. Os recuerdo que no entraréis en las clases si llegáis tarde. Además, no hay excusa posible. Lo del orden, sí que os lo pido, por favor. Y a las 11 se apaga la luz. Ya estoy soñando con ese momento. Yo también. A las 11 se apaga la luz. Importante, os parecerá una chuminada, pero tenéis que ir pensando que la semana que viene, el miércoles que viene, por la noche ya habrá dos minados. Y esas personas van a tener que decidir la canción que van a cantar. Tienen que ser canciones que vosotras dominéis, no la que os ha dicho vuestro primo que os queda bien. Lo que vosotros creáis. Solo una última cosa. Tened muy claro... Hoy os vamos a decir cosas que a veces van a ser duras. Tened muy claro que todo, absolutamente todo, tanto lo que os diga Noe como yo, como todos los demás profesores, os lo decimos desde el cariño y con la única intención de que os sirva para mejorar. Reparto de temas de la Gala 1 de Operación Triunfo 2018. La canción grupal. Perdón. El gran showman. ¡Guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! Porque os vais a presentar... ¡Qué guau! Os vais a presentar en serio ya a la audiencia y vais a decir que estos sois vosotros. ¡Sí! ¡Gracias! Vamos con los temas de examen. 2012, Malú, dúo con Pablo Alborán, Vuelvo a verte, Joan y Julia. No abrimos el buf, please. ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Wow! Sí. No habíais nacido. Hombres G. ¿Los conocéis? ¡Sí! El ataque de las chicas cocodrilo. Y la van a cantar Carlos y Miki. Gracias. Del año pasado, 2017. Luis Fonsi, Demi Lovato. Échame la culpa. Sabela y Alfonso. ¡Alfonso! ¡Mira! ¡Qué guau! Alfonso. Alfonso. Es Alfonso. Es Alfonso. Perfecto. Ed Sheeran, Beyoncé, Damon y África. Yo, ¿por qué te llamo Damon y el Daniel? No soy Daniel. No soy Daniel. ¿Te puedo llamar Doraemon y ya? Lo hacemos así. 1969. Aquí sí que no habíais nacido ninguno, menos yo. El título. El título es Alfonsina y el mar. Hola. Nosotros vamos a hacer la versión de Andrés Calamaro. Y es para Dave y Marilia. La canción original es de Mercedes Sosa. Hombre, por favor. Hombre, por favor. El pasado mes de agosto falleció Aretha Franklin. En 1967, que fue el año que yo nací, estrenó un tema que se titula Respect. Y la van a cantar Alba y Noelia. 2004. ¿Conocéis a Bebe? Sí. Bueno, pues en 2004 Bebe saca el single Ella y en este caso la semana que viene la van a defender Marta y María. Hola. Hola. ¡Hola! ¡Qué buen eso! ¡Hola! ¡Para mí! Gracias. De nada. Y por último. 2017, Portugal The Men. Feel it still para Feimus y Natalia. ¿Estáis nerviosos? Sí. Yo también os lo digo. Porque nos vamos a desvirgar juntos. Correcto. La clase esta de grupal la vamos a hacer una vez por semana, ¿vale? Entonces la cosa es un poco llegar aquí y olvidarnos de todo, ¿vale? O sea, como resetear la semana, empezar de nuevo. Vamos a ponernos por parejas, coger espacios, ponéis uno en frente de otro. Cerramos los ojos y nos cogemos las manos desde delante y las vamos a inspeccionar bien. Podemos ir cogiendo dos manos cada una, o sea, una inspecciona un poquito primero, inspeccionarlas bien. Vamos a ir descubriendo todos los pliegues, los anillos, todo, las yemas de los dedos. Tenéis que saber perfectamente cómo son sus manos y no solo su voz ni su cara, porque vais a estar compartiendo de la mano la próxima jugada. Así que bien inspeccionado. Y nos vamos a separar. Abrimos los ojos. ¡Ay, ay! Se habéis puesto rojos, ¿eh? Es la primera vez que me toca tanto una chica las manos. Vale, pues ahora vamos a ir caminando otra vez, solo que vamos a jugar con los hombros. Los hombros son los que nos llevan al lugar. El hombro es el que nos guía. Muy bien, Doraima, no pensaba que te ibas a desmontar tanto. Muy bien. Alfonso, tus hombros siempre están muy rectos. Más abajo. Ahí. Ahí. El hombro nos va llevando de un lado a otro. Y ahora es el codo. El codo, ¿qué nos lleva? Un codo. El codo. Nos lleva hacia un lado a la pelvis. La pelvis mola mucho que nos lleve. María cantando. María tiene una pelvis que canta sola. Muy bien, la pelvis. ¿Por qué os he hecho esto? Porque cuando rompemos el cuerpo, también ayudamos a que las emociones salgan, fluya más la voz también. Es importante que desmontemos, también. No solo para hacer la gracia. ¿Ya estamos? ¡Me aproveche! Igualmente. Gracias, igualmente. Y por el culo lo eche. Sí, Miki seguro que lo echa. Presidencia. ¿Sabéis que es la primera comida en la academia o no? Pero no voy a decir nada de esto, porque me ha dicho una persona que no hable de defecar. ¿Por qué? Porque yo me encanta. A mí también. Y me han dicho que no hable... No lo hago. Mientras como no... No, mientras como no. Pero después podemos hablar. Me encantaría. Alfonso, te vas a aprender hoy cómo se llama tu compañero de casting desde hace meses. Por favor. ¿Se lo puedes decir? Ya, tío, no le dicen un cantante como es el pobre. Damián, ya está. Damián. Damián, tío. Damián se quedó. O sea, realmente no es tan complicado. ¿No os sentís como en los Sims? Sí. Ah, no te lo dice yo, que me sentía como en los Sims. No, no. El vaso ese, ¿qué vas a hacer con él? Pues si no entra, lo friego yo con mis manos. ¿Esto está limpio? No. Chúpalo. No, thanks. O sea, la gente echa aquí las cosas como que aquí hay un platito de espagueti. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Cómo se pone esto, por favor? Aquí, aquí. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Es que esta canción significa un montón de cosas para mí. Pero un montón, pero increíble. No lo podéis imaginar. ¿En serio? No lo hemos hecho a propósito. Yo. Muchísimas. Es una de las canciones favoritas de mi familia. Es con la que yo descubrí a Mercedes Sosa. Es de todo. ¿Para mí? Increíble. Vamos, no me lo puedo creer. Vamos, que te hemos hecho un regalo. Joder. Pues qué puntería. Mucha oreja en este tema, ¿eh? Porque estás todo el rato haciéndolo en armonía. Sí, sí, sí. ¿Vale? ¡Mucha oreja! Vale, don original. Venga. Vamos a mirar directamente, porque yo creo que es lo más necesario. La fiesta, ¿no? Tu melodía. Tu melodía, porque tiene un poco de tela. Tiene tela. ¿Qué pasa? Tú estás estupendamente bien porque haces la melodía, ¿no? Es súper bonita. ¿Qué pasa contigo? Que estás, o sea, haciendo una segunda voz todo el tiempo. Ay, no. ¿Qué? Es jueves. ¿Ya estás llorando? Sí. Claro, tú escuchas la melodía. Y claro, te vas con ella, pero tú tienes que estar... Ya, ya, ya. No le he hecho nunca esto. Vale, vale. Entonces es como que tiene que haber un momento que tú cantes esto y estés escuchándole a ella y estés súper cómodo en tu... Vale. Ahora, de momento, lo que tienes que hacer es... Claro, pues claro. O sea, paso de ti. Meterme yo solo a hacer mi... Claro. Su pequeña huella no vuelve más. Sigue, sigue. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Ustedes tienen la base de la lengua más fuerte que mi bíceps. No me digas. Sí. Entonces, esto para cascar nueces con esto si quieres, ¿eh? Tiene la base de la lengua muy tensa. Entonces tenemos que ir aflojándola, ¿vale? Y esto nos sirve. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. ¡Dave, nos gusta! Un sendero solo de penas mudas llegó. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entera el mundo, que de amor también se puede vivir. Ahora mismo estoy súper raro hablando, ¿sabes? Como si fuera de Nato. ¿Sí o qué? Sí. Pero porque se te ha relajado. Claro, sí. ¿Sí? Sí. A ver, va. Esto va cogiendo forma, ¿eh? Sí, ya está, ya está. Y aparte la memoriza es muy rápida, o sea, que guay. ¿Qué tal? Bien, 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 bueno. A ver, cuéntanos algo. ¿Qué has desayunado esta mañana? He desayunado... ¿Qué he desayunado? He hecho una tostada con chacina, con queso, con aceite de oliva que se me ha derramado en las manos, me lo he tenido que limpiar. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale. ¡Uy, qué relax! ¡Qué relax, ¿no? Pues yo sé que todavía no te lo has puesto aquí, amigo. Espérate. Esta boca que no aprende de una herida... Vale, tiene que sonar más pequeño y con más aire. Entiendo que en el... Es difícil, porque cuanto más subimos, más difícil es cantar pequeño. Pero... Ahí no hay excusa. Bueno, la canción ya, para empezar, o sea, os viene súper bien. Sí, sí, la verdad es que es como... Ya que os empodera ya de... Está chula. Ya habéis llegado aquí y todo, ¿no? Ya es como... Sí, sí. Que ya está bien. Que ya está bien. Que ya está bien. Que woman's power, ¿no? Exactamente. Que aquí estamos las mujeres para... Chimpum, se acabó. Que hoy nadie puede con nosotras. Sí. ¿Sí? Pablo Alborán es Federer. ¿Sabes Federer? Sí. Es Federer. Que lo hace todo y no le cuesta nada. Ya, ya, ya. Hostia, intenta transmitir un poco eso. No quiero oírte sufrir. Y ahora sufro un poco. Sufro yo también. ¿Sabes? No ha mirado ningún espejo, pero se siente todo guapa. ¿Cómo? Que no ha mirado ningún espejo, pero se siente todo guapa. Muy bien. Ojo, ya me estoy emocionando. Vamos a llorar, vamos a llorar. No, no, que yo lloro mucho. Bueno, yo también. No te preocupes. A ver. Tenemos clíne de sobra. Está gustando ya esta camina. Es que, claro, es que es muy bonito. ¿Sabes cuál es tu reto? Mucho. Sí, bueno. Sí, pero hay uno que yo creo que es el más importante. Tienes que entrar en esta nube de purpurina de Walt Disney que tiene la canción. Ella está aquí y tú le vas a susurrar al oído lo que le dices, ¿vale? Y tú mirando para el frente o incluso cerrando los ojos si quieres, escuchas lo que te está diciendo. Cuando te toca cantar a ti, lo que ella te ha transmitido a ti, ¿sabes? Es como que ella te está pasando el poder a ti de, tú puedes, tú puedes con esto. Entonces, la cantas desde ahí. Ahora entiendo me dijiste que nada es eterno y solo queda subir otra montaña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No ha mirado ningún espejo, pero se siente todo guapa. Jo, pero me da un montón de cosas por ya. ¿Qué, qué, qué, qué? Que estamos agobiados y yo sigo agobiados viendo la edad. No, no te preocupes, no te preocupes. Pues si va todo a favor, si ya os sale súper bien y estamos en el día uno. Eso también es verdad. No, no estoy agobiados. No estoy agobiados, no te preocupes. Hay gente que está mucho peor que vosotros. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que en su vida nunca más será un fracaso. Ahí, ahí, ahí. ¡Dale! Desde ahí. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a ver que quiero. Da igual, da igual. Si miras lo alto que queda del suelo. Y solo dos, dos. Cuando tengáis la letra, vais a flipar. Joder, porque encima la vamos a interiorizar un montón. Lo que estamos diciendo... Vais a flipar. ¿Notáis cambios? Sí, sí. Todo es muy rápido. Yo entiendo que todo es súper... No, pero teníamos como flotando la idea y ahora estamos... Sí, sí, yo ahora lo he sentido bastante ahora. Así que sí. Intervenciones solas. Cambia y ve por el camino que tú quieras. Ni mucho ni poco ni para comerse el coco, pues yo ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a mis discotecas, si no te he cuidado, te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco, besa a una niña disimulada. ¡Guau! Besa a una niña disim... Disimular. Besa a una niña disimulada. ¿Te pica? Un montón. Intenta. Es que le mete mucho volumen a Alba. Es que no sé cómo bajar el volumen. Es que la canto muy alto y le duele. ¿Cómo estás de cuerdas tú? Yo soy la que más fastidida está. Me da mucha cosa escuchar la ronquita. Esto con voz normal nos saldrá genial, será muy bonito, porque está arriba un poco apretado, pero un poquito solo. A ver si le podemos decir que he de mirar la medio tono más abajo, a ver cómo queda. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, me ha mirado y estoy fatal. Estás fatal, pero ¿qué tienes? Tengo un quiste benigno de nacimiento que es lo que me hace tener la voz ronca, pero luego con el tiempo, con la orquesta y demás, pues se me ha ido haciendo edemas. Claro, porque el quiste golpea en la otra. Unos a otros. Manu, hemos pensado una cosa. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. No, no, pero mala, mala. No, que si podemos bajar la canción medio tono más abajo, para, para, porque como nos van a hacer bailar y lo más seguro que nos van a hacer, ha sido tú, ha sido, y tal, la cual, para probarla a ver cómo quedaría. Joder. Ah, mierda, tenor, estemos este año. No te rayes por nada, o sea, sabemos lo que hay, pero ¿llevas con esto cuánto? Con esto? Toda la vida. Vale. Pero se arregla eso, ¿eh? Se quita. Ya, pero es que a mí me gusta lo mío. Ah, esto es otro rollo. Has sido tú. ¿Qué? ¿Estás mejor aquí? Sí. Sí. ¿Sí? De verdad. De verdad. Gracias. Pobre. Sí, no, mejor así. Es que más tranquilo. Es que más tranquilo, sí. Ahí está el problema. Si te gusta lo tuyo, es perfecto hasta que te dure. Todo depende de la fortaleza que tengan, cómo están, para aguantar. Pero claro, que sepas que es un riesgo. Ya. O sea, no sabes qué duración vas a tener. Ya, pero es que si me las quito, si me quito eso... Te va a quedar la voz kilómetro cero. Ese es un planteamiento que tienes que hacerte tú. Ya, estoy haciéndolo. Desde que fui alfón y atrás. Vale. Dime. Súper desagradable. Vale. Una cabra. Entonces, cántame tu trozo así. Eso. Hasta el final, ¿eh? Ay, me tienes de hombres. Vale. Hazme en la cabra. Va, he, he. Va, he. Tres. ¡Tres, e-! ASS JOHN FOX Ahí. Pero ha molado. Ha molado mucho. Lástima del final. Sería un poquito más arriba. Esta es una cabra muy educada, ¿eh? Quiero una cabra rugidora. Is it coming back? Eso es. Ay, qué bien. Pero aguérdate, ¿eh? Por favor, grabate. Grabar, guardar como. ¿Quieres que te aladra en el oído? ¿Te taladra? Joder, es que te aladra en el oído. Pero como no se va a ladrar, si es que hace la cabra genial. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así. Échame la culpa. Vale, decidme. Yé. Yé. Ahora vamos a hacer este yé muy gracioso, el yé más gracioso que habéis cantado en vuestra vida, ¿vale? Yé. 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 Vale, qué monas las dos. Sí, estoy de cara a mí, no tengo ni idea de qué estoy haciendo, pero vale, algo hará esto. En esta parte, dime tú qué opinas, también. ¿El qué? De decirlo, en vez de no eres tú, decimos no eres tú, no eres tú, porque la canción lo dice así y suena más cerrado. ¿Sabes lo que te digo? Ah. Yé. Vale, confía que le va a dar un poco de menos esfuerzo y que no va a morir por medio. Vale, tú confía en mí. No eres tú, pero es que claro, eso a ti te queda bien porque eres latino, pero a mí me va a quedar un poco feo, ¿no? ¿Sí? Vale, bueno, da igual. No eres tú, que yo me he dado a ti y ya está. O sea, te van a decir, una gallega aquí, te aportes, diciendo, no eres tú. Has estado de vacaciones en Venezuela. Yé yé. Ah, mejor. Vale. No sueltes tanto aire en el primer yé. Yé yé. Menos volumen. Yé yé. Esto me gusta más. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y decirlo así. Échame la culpa. Solo, antes de falta un beso. Está, vale, vale, genial. ¡Eh, eh, eso es! ¿Ves que ahí es más limpio y tiras menos? Ahí es el punto que tenemos que encontrar. Eso. Vale. Perdón, Dios mío, es que no he probado. Estamos surtidos. vale. Es que Dios mío, tira toda la que la ropa, me puede escupir, no pasa nada. O sea, estoy roja, no, estoy sudando ya de esto. Vamos a jugar el mundo chulesco, Dani, suco, Dani, suco, gris. ¿Eh? Nos levantamos, ¿no? Sí. ¿Te puedo utilizar? Por supuesto. Qué bien. Obrigada. Me da la salida que igual me quedo, como lo hago todo con el falsetillo este tan flojito que tengo. Sí. O sea, el I'm a rebel just for kicks now. Me da miedo quedarme como... Cortado. Vale, ahora vamos a coger ese trozo y lo vamos a hacer con una cañita, haciendo un truco, ¿vale? A ver que... Si te recoloca en un sitio mejor. ¿Vale? Sois unos bocazas, lo sabéis, pero tenéis que venderle la moto y los dos tenéis que conquistarla, pero en plan vacilor. Pecho arriba, abre. Súper feliz, no quieras empujarlo. Fácil, que sea fácil. Ahora era mejor. Has sido tú la que me dio el mordisco, has sido tú, has sido tú. Vale, quita la cañita, házmelo ahora. ¿Mejor? Sí, pero es que el U muy bien, pero a ver... Uuuu, I'm a rebelder... ¡Chica, cómo te quedas! Los trucos. Oh my God. Has sido tú la que me dio el mordisco, has sido tú, has sido tú, has sido tú. Uuuu, 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 es el de misupos. Is it coming, 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 beeeen... ¡Uuuu! Ha sido buenísimo, ¿vale? Hemos llegado. Bien hecho. Además, ¿o no? Sí, muy bien, muy bien. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, nosotros hemos hablado con nuestras madres ahí en la terraza. ¿Cuándo? ¿En la terraza? Sí. Mira. Yo quiero hablar con la mía mamá, papá, abuela. Que no tienes teléfono. Dale el teléfono, dame. Llamo a ver. Toma. Llámalo. Cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vago en seguir reírte esto de ti y ves que lo has logrado. ¿Qué? Sí, aquí en la academia. Con el dao, ve con quién voy a hablar. ¿Qué, Isabel? ¿Estás allá? Sí. Yo estoy chunguillo también. Me parece que había un catarrillo o algo, ¿sabes? Digo, tú no te preocupes por esto. Yo sí. Yo sí, yo sí. Muy bien también, muy bien también. Venga, muchos besos, ¿eh? Besitos, adiós. Adiós. Esta canción, bueno, sí. O sea, que cuenta también que lo cantemos súper bien, ¿no? Pero que, sobre todo la interpretación, tía. Claro. Pero es que, tía, yo estoy un poco rayada porque mis dos partes son las dos partes planas. Sí. Y yo tengo la subida esa. ¿Las dos subidas? Sí. Eso es lo que te iba a decir. Mañana os lo preguntamos. Porque ellos lo han marcado así, pues será que lo quieren que lo hagamos así. No, hombre, no. O sea, yo creo que esto se puede mover. ¡Oh, mazumare! ¡Mmm! 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 Su mare, pa' llamas 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 su mare, una llamada perdida, ya no es perdida. Salude a la cámara, ha sido víctima del requerro.